Música Antes me sentía como una pelota y patas en la barriga, bueno me dolía, después me poniendo un pasito a mover y se me quitaba. Música Es un niño que lleva 7 años peleando con una leucemia de lactante, que ha recibido multitud de ciclos de tratamiento quimioterápico, incluido un trasplante, incluido un CAR T, pero a pesar de eso la enfermedad volvió a recurrir y recayó en un sitio muy poco habitual que fue en el abdomen, en la tripa. Él tenía mucho dolor de tripa, tenía la tripa muy hinchada y estaba bastante malito. Entonces la verdad es que no sabíamos bien cómo iba a responder a este nuestro CAR nuevo que le agarra la verdad por dos sitios. Y la sorpresa fue que en 28 días desapareció completamente la enfermedad y además durante el tratamiento ha estado fenomenal. Entonces creemos que es un claro ejemplo de cómo la investigación puede salvar vidas, por lo menos dar otra oportunidad. A ver, está funcionado súper bien, él se encuentra bien, ya no lo veo adolorido, lo veo contento, lo veo bien, lo veo muy bien. Bueno, ya ahora estamos esperando el paso, el segundo paso que es un trasplante de médula, que también se lo realizarán el 28 de febrero. Muy agradecida con Antonio, con su investigación, con la Fundación CRIS por esta oportunidad de tratamiento para mí.